Quiso ganar en su casa, pero se buscó un mal compañero de escapada que apenas colaboró con él. Jiménez es el ciclista de moda al término de la Vuelta a España. Once vio la oportunidad de triunfo en la etapa y trabajó con éxito los últimos kilómetros, y al haber no defraudó e hizo bueno el esfuerzo de sus compañeros. Saludos, muy buenas tardes desde Ávila, donde ha finalizado la vigésima etapa de la Vuelta a España. Estas imágenes corresponden al comienzo de la jornada en Los Ángeles de San Rafael. Único lugar de iniciativa privada que ha acogido al final y al principio de una etapa de la Vuelta a Ciclista. Era el cumpleaños de Enrique Franco, el director general de la Vuelta, consejero delegado de Unipúbli, cumplía 64. Se incorporó al principio de la carrera y como viene siendo habitual en él, a lo largo de toda la carrera, solamente estuvo también los últimos 20 kilómetros, cuando se organizan los mayores líos. El recorrido de la etapa, casi 200 kilómetros, con los puertos de La Lancha, Mijares y Navalmoral, para poner el punto final a 22 kilómetros de la línea de llegada. Salida neutralizada de apenas 4 kilómetros por las calles de la urbanización de Los Ángeles de San Rafael. Inmediatamente después se dio la salida oficial. Por primera vez a lo largo de la Vuelta, el pelotón cumplió solamente 33 kilómetros en la primera hora de carrera. La primera jornada que se toman las cosas con una relativa tranquilidad. El tiempo tampoco acompañaba demasiado para el esfuerzo, la meteorología era bastante mala, con lluvia, frío y viento a lo largo de todo el recorrido. Aunque la lluvia la verdad es que molestó poco a los ciclistas. Cayó, como ha sucedido también en días precedentes, muchísimo más en Ávila cuando finalizó la etapa. La niebla estuvo presente casi siempre y cuando en el kilómetro 35 se afrontaba el puerto de La Lancha, primer puerto de la jornada de tercera categoría, eran Efraín Rico, el que pasaba en primera posición por delante de José María Jiménez, Santiago Botero y Cristian Salvato. El corredor del barraco tenía desde ayer prácticamente asegurado ya el primer puesto al término de la Vuelta en esa clasificación del premio de la montaña. El pelotón tampoco se estiraba demasiado porque el ritmo no era rápido en los descensos. Antonio Rominger no llevaba muy buena cara a lo largo del recorrido de la etapa y después al final pues entró en el furgón de cola con los sprinters. El ganador de las vueltas del 92, 93 y 94 no estuvo en esta Vuelta de 1997 a la altura que todos esperábamos de él. José María Jiménez era el hombre de moda a lo largo de toda la carrera. Estamos en la primera meta volante en el tiemblo, pasa primero Radaeli por delante de Jackie Durán y de Fabrizio Guidi. Siguen siendo los tres hombres que continúan disputando esta clasificación, la única que a priori no está resuelta todavía a lo largo de esta Vuelta. La segunda meta volante estaba en el kilómetro 81 y vemos como Guidi y Radaeli disputan el triunfo con ventaja para el corredor del screen. En la tercera plaza la ocupó Jackie Durán. El salto era únicamente para buscar los puntos en esa meta volante, después volvió la tranquilidad al pelotón, conducido siempre por los hombres del conjunto 11. Veíamos a Federico Muñoz, que es un bromista, el corredor dolombiano del Flavio Telecom, antes en las filas del equipo Gelme, dialogando con Alex Tuller. Siempre los hombres del líder, ocupando las primeras posiciones, en una marcha relativamente tranquila a lo largo de la jornada. El promedio de la segunda hora fue de 36 kilómetros por hora. Llegamos al avituallamiento, antes de afrontar en el kilómetro 109 la meta volante de Piedralaves, la tercera de la jornada. Los corredores toman las bolsas para afrontar el resto de esta etapa, en la que lo peor fueron las condiciones meteorológicas. Y a la vez sí que busca puntos en esta tercera meta volante, y consigue ser primero por delante de Guidi y de Durán. Y a la vez de esta forma, y mucho más después, con su triunfo en la línea de meta, se ha asegurado ya definitivamente el mayor fusión de la clasificación de la regularidad. El primero que salió del pelotón, aunque tímidamente, fue Pascal Herbé. El corredor de Lotus apenas consiguió 100 o 200 metros de ventaja, y rápidamente fue absorbido por la cabeza de un grupo en el que empezaba ya a haber movimiento. Los primeros intentos de escapada, Arsenio González, que llega a la altura de Pascal Herbé, hasta que se va a conformar la primera escapada de la jornada. Y cómo no, José María Jiménez presente en ella. Pascal Richard, Chente García y Estefano Colagé son los hombres que dieron alcance a Pascal Herbé. Se quedó el corredor francés del conjunto Lotus, y empezó la primera fuga seria de la jornada, con los cuatro citados, dos hombres de Vanesto, Chente García y José María Jiménez, Pascal Richard, el campeón olímpico del equipo casino, y Estefano Colagé, el corredor italiano del equipo refi. Le dieron la extensión a este alto de Mijares, enseguida se quedó Colagé, después lo hizo Chente García, y continuaron juntos para el resto de la etapa ya, esos dos corredores, José María Jiménez y Pascal Richard. Por detrás se formaba otro grupo, tras el salto de Logan Brochar, con sus compatriotas que sigue. Alcanzan a Chente García, por delante siguen siempre José María Jiménez y Pascal Richard. En el barraco casi siempre haciendo el gasto, con muy pocas colaboraciones por parte del corredor francés, y ahí vemos a Brochar, Tessier, y Chente García. El paso por el alto de montaña de Mijares, Jiménez y Richard lo hacen con 1'40 de ventaja sobre Brochar, Tessier, Chente García y Mariano Piccoli, el corredor italiano, y una vez más se convertía en protagonista de una fuga en esta vuelta, y conseguía alcanzar a los tres que le precedían. El pelotón pasaba dos minutos. El descenso se hace rapidísimo, con los hombres de once ocupando siempre los primeros lugares, persiguiendo a Richard y a Jiménez. Se produjo una caída en el ascenso al alto de Mijares, en los primeros kilómetros del mismo, y Nardello y Esgambeluri fueron dos de los abandonos de la jornada de hoy, a consecuencia de esa caída. También abandonó en el transcurso de la etapa el corredor francés Stéphane Petillet, queda por lo tanto únicamente en carrera 126 corredores, 72 menos de los que iniciaron la vuelta al Lisboa. Alcanzados Piccoli, Tessier, Chente García y Logan Brochard, quedan solamente en cabeza José María Jiménez y Pascal Richard, que pasan por el alto de Navalmoral, con un minuto y 50 segundos de ventaja sobre Leda Noir, que acaba de saltar del pelotón, e inmediatamente después lo hace también Boa Hamburger, que pasa con una ligera ventaja sobre el grupo principal. Desde aquí quedaban 22 kilómetros hasta la línea de meta y parecía que no se les podía escapar la victoria a ninguno de los dos, a uno de los dos corredores, Jiménez y Richard, que marchaban en cabeza. Leda Noir y Boa Hamburger consiguen unirse, pero rápidamente el pelotón también les va a neutralizar cuando ya se dirigen hacia el final de la etapa. Todavía pasan por esa pancarta con ligera ventaja sobre un grupo con el que comienzan los hombres de ONCE a hacer el trabajo. Un micro de Zarrabeite hoy muy recuperado con respecto a las jornadas anteriores. El fenomenal siempre Alberto Leanid Barrutia haciendo el gasto y la persecución en cabeza del pelotón. Por delante el entendimiento entre Richard y Jiménez no seguía siendo demasiado bueno y su ventaja iba decreciendo. Aunque todavía a 10 kilómetros del final mantenían prácticamente un minuto y medio. Aquí empezaron ya a hablar entre ellos Jiménez a enfadarse mucho con el suizo y a pedalear ambos menos. A pesar de todo Jiménez seguía soportando el peso de llevar la cabeza de carrera pero ya con los corredores a 5 kilómetros de la meta la ventaja apenas alcanzaba el minuto. Desde aquí empezaron a perder pues prácticamente 30 segundos por cada kilómetro transcurrido hasta que faltando muy poquito para el final cuando se pasaba la pancarta de los 2 kilómetros y empezaba esa cuesta empedrada que cuando ya se ha visto en las murallas de Ávila el pelotón conducido siempre por los hombres de 11 les iba a dar alcance. No ya la cabeza del pelotón sino un pelotón roto que disputaba la victoria de etapa. Jiménez ataca al primero al llegar a esa parte empedrada Richard responde inmediatamente Jiménez se deja alcanzar el suizo vuelve a atacar Jiménez lo intenta pero no puede y el pelotón comienza a romperse en esa ascensión. Los hombres fuerte quedan en cabeza y cuando está a punto de llegarse a la pancarta del último kilómetro Yalaver Ifó, Escartín, Zule los primeros de la general alcanzan a Pascal Richard y a José María Jiménez acabó la ilusión del triunfo para el Chava, para el corredor del Barraco ataca a Logan Brochar y es justo cuando faltan 50 metros para el final cuando el sprint lanzado por Yalaver con Ivanov, el corredor ruso del equipo TVM y Logandifo neutralizan al francés del equipo Loto victoria para Logan Yalaver que lleva una enorme alegría porque es algo que venía persiguiendo desde hace muchas jornadas la suerte no había estado con él un hombre que trabajó para ganar la montaña para ganar la regularidad para ayudar a Alex Zule y para ganar etapas tuvo trabajo multiplicado en esta vuelta un bonito sprint desde lejos de Yalaver y muy bonito el de Ivanov que progresó mucho en los últimos metros para lograr la segunda plaza por delante de Logandifo que cobra de esta forma 4 segundos de bonificación que le acercan más a Fernando Escartín en la clasificación general cuarto fue Enrico Zaina y quinto José María Jiménez Jiménez ya dio tiempo a dos segundos a un grupo en el que entraban Zules, Escartín, Richard y Brochar y a 7 segundos Roberto Eras, Chiapucci, Piccoli y el resto de los hombres importantes de la clasificación general bonito el triunfo de Logandifo y a la ver segunda victoria que consigue el corredor de once en esta vuelta ciclista a España tercer triunfo para su equipo si sumamos el de Melchor Mauri y Alex Zule un día más líder de la clasificación general a sólo 48 horas de proclamarse definitivamente vencedor por segundo año consecutivo de la vuelta ciclista a España mañana tiene una buena oportunidad por demás de ganar una etapa en la contrarreloj ahí está la clasificación de la jornada y a la ver Ivanov, Tifo y Zaina en el mismo tiempo José María Jiménez a dos segundos la clasificación de la montaña ya es definitiva prácticamente Jiménez ganador 153 puntos 94 para Zule 89 para Yalaver 74 para Cerezo y 72 para Logandifo todavía no es definitiva la clasificación de las metas volantes porque habrá el último día todavía algunas Radaeli tiene 36 puntos por 31 de Guidi 26 de Yalaver 25 de Durán y 19 de Cansonieri habrá disputa entre Radaeli y Guidi en la última jornada para dilucidar el vencedor definitivo de esta clasificación de las metas volantes la regularidad también tiene ya nombre propio es el de Logand y Yalaver 192 puntos 51 más que Esborada que es segundo Pus tiene 123 113 Guidi 107 Jiménez en la clasificación general Escartín está a 2'46 de Zule a 3'33 está Difo Zaina 5'05 y Roberto Heras a 5 minutos y 29 segundos la etapa de mañana 43 kilómetros 700 metros contra reloj individual en Alcoventas comenzará a las 2'20 de la tarde con la salida del último de la clasificación general Stefano Zembali los favoritos Difo saldrá a las 4'1 dos minutos después lo hará Escartín y a las 4'5 el líder Alex Zule nosotros en Televisión Española se lo contaremos a partir de las 2'30 en la segunda cadena y después del informativo en la primera desde Ávila eso es todo muy buenas noches a las 4'5'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05'05